Hola, hola gente hermosa, bienvenidos sean a este canal, el día de hoy les traigo este maquillaje, caquillaje Ustedes no saben, ustedes saben yo como amo y disfruto hacer maquillajes cargados, es una de las cosas que más me gusta Que me siento inspirada, que me hace sentir bien, que me gusta cargar la cuestión del maquillaje últimamente no lo hago tanto porque pues obviamente pues estamos encerraditos en casa eso por un lado y por el otro pues tiene bastante tiempo que yo no trabajo cantando pero si cantara les aseguro que este maquillaje definitivamente me lo llevaría para ir a trabajar para un escenario o para una fiesta la verdad yo sí me lo llevaría ahora este maquillaje me lo vieron porque hicimos el challenge de pasa la brocha junto con toda esta gente maravillosa que es muy muy talentosa en la cuestión del maquillaje los organizamos e hicimos este hermosa dinámica y yo feliz de participar con todos ellos así que les voy a dejar en la caja de información los links a todos sus canales para que ustedes vayan y chequen toda esta gente tan talentosa la cual les mando un super beso pero ustedes vieron como yo me hice este maquillaje bueno no me vieron como lo hice sino vieron el resultado ¿no? entonces me dijeron Mitzi por favor recrealo y pues les puse una encuesta y definitivamente fue un absoluto ganador a mucha gente le encantó a otra no y pues definitivamente esto no es para ir a las tortillas ¿verdad? y tampoco ir al super pero bueno yo les hago caso a mí me encanta siempre compartir con ustedes maquillajes que sean un poquito más elaborados que lo normal por si tienes alguna ocasión especial ahora si solamente te gusta y disfrutas ver esto pues que maravilla me encanta que estés aquí y que reproduzcas mis vídeos para no perder esta esencia del maquillaje pues yo estoy feliz la verdad de compartir esto que hice así como en un rato de inspiración para hacer este reto y bueno pues ahorita lo traigo para ustedes porque mucha 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 gente de verdad me dijo por favor súbelo y aquí lo traigo también en este vídeo tenemos el plus de que les voy a incluir como me hago estos chinitos preciosos ¿verdad? que como me preguntan entonces también los van a encontrar en este vídeo si les interesa sigan viendo no olviden dejar su huellita del amor arriba suscribirse a este canal y picarle a la campanita de suscripción para que youtube te avise cuando yo subo vídeo espero que te guste y vamos a empezar suscríbete y comenta ok pues vamos a comenzar lo primero que voy a hacer es poner una cinta de microport yo utilizo esta se me hace como que es más gentil con la piel entonces por eso me pongo este tipo de cinta para hacer este efecto y a continuación voy a poner el paint pot de MAC lo voy a poner por todo el párpado con mi dedo o esto lo puedes poner también con una esponjita yo ahorita lo voy a poner con mi dedo y lo voy a esparcir por todo el párpado trata de poner poco producto no pongas tanto voy a comenzar con esta paleta es la Venus XL y este tonito que es un tono bucambilia con este voy a comenzar así directo y encima del paint pot o sea prácticamente sin sellar voy a tomar bastante sombra a saturar muy muy bien la brocha de pigmento y voy a empezar a depositar como si fuera mi tono de transición es un tono difícil por eso lo estoy poniendo prácticamente directo sobre el paint pot y con una brocha que esté limpia el bordecito lo voy a difuminar lo más que se pueda no me voy a ir sobre la sombra sino más bien por el borde bien cerquita del hueso de la ceja ahora de esta misma paleta voy a tomar esta tonalidad que es un tono beige y lo voy a poner por mi hueso de la ceja les digan con la sombra anterior subimos demasiado pero con esta estamos corrigiendo voy a regresar a la brocha con la que no tiene nada de pigmento bueno tiene el pigmento con el que difuminé y nuevamente voy a integrar estos dos tonos voy a hacer la combinación de esta tonalidad con esta que son dos tonalidades como tipo bugambilia también pero más oscuras y esto lo voy a poner solamente por el pliegue me voy a ir como la brochita es un poquito más precisa me va a permitir poner como una línea más difuminada pero una línea por el pliegue ay dios mío se me anda yendo la onda que es lo que estamos haciendo como una tipo de degradación de la tonalidad más oscura nos vamos hasta la más clara aquí lo alargo porque este maquillaje yo lo quise así que fuera como tipo alargado voy a utilizar un jumbo una fórmula cremosa porque la fórmula o la sombra que voy a utilizar a continuación como que no se adhiere bien al párpado entonces siempre que tengas una fórmula que no o una sombra que no se adhiera bien al párpado ponle una fórmula cremosa en el fondo y te va a pigmentar bien sobre todo las oscuras que son como las más difíciles y esto lo voy a poner para dar profundidad y de esta misma paleta voy a utilizar la sombra más oscura que es esta que se ve café es como café morado más o menos es la tonalidad de esta sombra y lo voy a poner sobre la fórmula cremosa que acabamos de poner a ligeros toquecitos y con una brocha que sea más bien como en flama para que se posicione ahí bastante bien la la sombra igual a toquecitos para no arrastrar la sombra y regreso a la brocha con la que puse el tono de transición y el borde lo voy a difuminar así con un vaivén chiquitito casi sin tocar la piel voy a tomar un Q-tip un cotonete con agua micelar y me voy a retirar tanto sombra como el paint pot para volver a reaplicar el paint pot y no tener como saturación de productos en esta área voy a regresar a poner un poquito del paint pot con la brocha así como esta es planita es como una lengua de gato chiquita y el mismo tip se acuerdan que les hice por ahí marco miro hacia arriba y hasta donde se me marque hasta ahí me voy a ir a poner el paint pot haciendo como un tipo de cut crease por ahí y con el dedo chiquito voy a difuminar y también esto me va a ayudar como a retirar el exceso de producto del párpado me voy a ir a esta paleta la Huda Mercury y voy a utilizar esta tonalidad de rosa es un rosa nacado metálico súper bonito esto lo voy a poner en el primer tercio del párpado sobre el paint pot uy es muy bonita se fijan voy a tomar esta sombra que también es una tonalidad de rosa pero es como más un palo de rosa es más oscurita y esto la voy a poner aquí a continuación ok ahí así y mezclo las dos se fijan todavía me falta un pedacito aquí ahí puse otro tono ya sé yo me aloqué mucho en este tutorial me fui a la paleta de Tati y utilicé esta tonalidad de vino esta que está aquí y esa la puse sí ya hasta el final final limpio un poquito mi brocha y voy a difuminar para no llevarme tanto lo brilloso hacia lo oscuro ay vean que hermoso soy loca nada más se puso eso pues no de esta misma fila tomé la tonalidad de glitter la de Tati así así directito miren ay está bonito lo voy a poner sobre estas sombras pero como unos toquecitos así legiritos como unas chispitas nada más digo tampoco quería poner o sea saturar tampoco de glitter porque también puse piedras no sé si ustedes se fijaron pero puse piedras miren les da le da como un toquecito nada más ahí de tiki-tim de brilli-brilli de ojos creo que hasta ahí vamos bien ¿verdad? vamos a dejar un poco los ojos vamos a pasar a la piel ya vieron ya así es una cosa súper súper fácil si te cayó glitter o sombra o algo bueno pues puedes tomar tu cinta y retirarte el glitter o lo que sea que te haya caído la piel ok voy a preparar la piel y voy a poner unas gotitas de el Farsali Unicorn Essence que son para hidratar la piel y prepararla también para recibir las bases de maquillaje por ejemplo esta yo me la pongo cuando me pongo bases de maquillaje muy mates ok y ahora voy a utilizar esta prebase de poros es la de Porefessional de Benefit que es una favorita de antaño y esta solamente la voy a poner en el centro del rostro que es donde tengo más problemas de poros abiertos entonces es mejor ponerla como presionando en la piel para que entre bien en los poros y lo rellene con esta prebase y la base de maquillaje que voy a utilizar hoy es esta de Laura Mercier es la Flawless Fusion Ultra Longwear Foundation yo estoy utilizando el tono Dusk 3W1 y esta me la voy a aplicar con esponjita si pues para más rápido pues esta base me encanta me encanta creo que salió en el favorito del año es una muy buena base de maquillaje para pieles mixtas se la recomiendo muchísimo tiene buena cobertura tiene subtono amarillo una muy muy buena base de maquillaje la verdad y el corrector que voy a utilizar es este que traigo de moda es de Lluvia's Place y es el número 18 tiene muy buena cobertura así que hay que irse con cautela me ha gustado bastante fíjense es como algo parecido al Shape Tape de Tarte sé que siempre lo comparamos pero es que tiene muy buena cobertura pero lo siento ligeramente más ligero valga la redundancia y también lo siento menos secante solo me lo estoy extendiendo no estoy poniendo exceso bueno sí hombre ya para qué les digo ay no estoy poniendo exceso no pues sí es un maquillaje dramático primero me voy por acá por el centro y después difumino el corrector debajo de los ojos tiene tan buena cobertura ya lo están viendo o sea la base súper bien pero el corrector está ok 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 todo esto lo voy a sellar con el polvo de rcma que tengo en este frasquito y la esponjita esta de de la tati que me gusta bastante me gusta para todo pero me ha gustado más para el tema del polvo pero es muy muy buena muy efectiva con esto voy a sellar y voy a dejar polvito debajo del ojo porque voy a continuar así evitamos que si nos cae si nos cae residuo pues es más fácil poderlo retirar nada más que ahora me voy a ir con un polvito amarillo este de color pop voy a poner aquí un tanto y con la misma esponja y le doy unas palmadillas por todo el rostro porque yo tengo mi piel mixta si mixta grasa no hombre ahorita que está haciendo un calorón no sabes si yo no me sello la base de maquillaje así no me dura nada bueno o sea si me dura pero me sale el brillo muy rápido no entonces bueno voy a dejar el polvito abajo voy a hacer mi ceja voy a acercarme lo primero que hago es cepillarlas para retirar todo el polvito que les cayó tanto de sombra como de base de maquillaje si esta ceja la tengo super rara porque aquí tengo una cicatriz así que es la que más trabajo me cuesta voy a utilizar la pomada de Maybelline la brow tattoo brow que está re buena que onda con mi cámara no quiero enfocar a ver cámara ay mira que buenita es que hay que regañarla porque luego no quiere jalar ustedes si supieran los berrinches que yo hago con esta cámara no no voy a tomar un poquito de producto con una brochita estoy usando la de Anastasia Beverly Hills que es mi favorita voy a comenzar a hacer la ceja instagramera famosa comienzo marcando una línea por aquí me voy por aquí todo debajo haciendo una raya esta pomada se pigmenta mucho y ahora voy aquí arriba uy que diferencia no digo no la he terminado pero que diferencia este ya me voy aquí arriba y marco en la misma línea si me voy hasta arriba hago la curva la bajo y ya después con lo que me queda en la brochita voy a rellenar todo adentro de la ceja aquí en la cabeza de la ceja con los residuos que quedan voy a darle una pasadita ahí para que quede solamente como un sombreado y con el otro lado de la brocha difumino o sea la cepillo en la cabeza de la ceja le voy a hacer aquí unos pelitos con este plumón de Urban Decay para que se vea un poquito más natural natural con muchas entre comillas ahora voy a sellar con este producto de NYX es en el tono brunette y pues la ceja tiene que ir más o menos como del tono ¿no? de la raíz de tu cabello aunque mi raíz es oscura traigo mechas pero si están bastante claritas ok y acá las despeino ok voy a poner este lapicito de Marc Jacobs el tono es Out of the Blue pero esto lo puse dentro de la línea de agua inferior y también por fuera o sea poniendo súper bien saturado de este producto hay que apurarnos antes de que se seque lo voy a difuminar si lo dejo ahí se fija voy a ir a mi tono de transición ¿se acuerdan cuál fue? ¿se acuerdan cuál fue? el de la paleta de Lime Crime este tonito sangría o bugambilia como ustedes le quieran llamar y con la misma brochita voy a tomar la sombra y la voy a poner debajo del azul voy a tomar de la paleta esta Alisa Edwards esta tonalidad de azul voy a sellar lo que hice con el lapicito de Marc Jacobs y acá en el lagrimal me aloqué y puse esta tonalidad blanca metálica de la paleta Mercury de Huda y lo voy a poner aquí ovi ay que bonito ¿ya vieron? es muy bonita y la recorro hacia arriba y hacia abajo hago es de que se te meta el ojo digo pues no pasa que se te caiga ay no estoy bromeando que luego la gente es muy dramática la verdad ok sería momento de enchinar las pestañas poner máscara de pestañas y pestañita postiza claro está retirar el polvo y todas esas cosas esta sin una pestaña postiza la verdad es que no se va a ver padre ¿no? entonces hay que ponerle una pestaña suficientemente dramática perrucha para que poner dentro de la línea de agua superior tonito negro porque no voy a delinear las piedras que voy a poner son de diferentes tamaños y se fijan son tornasol entonces voy a poner más o menos hay unas chiquitas unas medianas y unas grandes y las voy a pegar con pegamento de pestañas ok y aquí voy a pegar tres piedritas de diferentes tamaños primero pongo el pegamento lo puse más o menos por aquí un puntito y ahí voy a pegar las piedritas no pego la más grande al final luego me voy por una medianita y luego por una más chiquita si miren esta es la idea de las piedritas ahora si sería momento de poner el pestañón y ahí está el pestañón loco que utilicé estas son de Lili Lashes son las estilo Miami y ahí está con pestaña y de este lado pues solamente con la pestañita normalita levanta cañón ¿no? ya como toque final máscara de pestañas en las pestañitas inferiores ok y así finalmente nos están quedando los ojos terminados por completo dramaticones carnavalescos de drag de inventada tras vestir como quiera díganme pero a mí me encanta y ahorita me ven plana plana porque no me he puesto los contornos verdad pero voy a utilizar la paleta de Kat Von D voy a combinar este tono con este y con eso voy a hacer mi contorno lo voy a hacer muy marcado porque pues obviamente pues me hice todo muy marcado la verdad yo soy tan feliz haciéndome todo marcado ¿por qué no? con esta brochita de Adara que me encanta para como marcar súper bien cuando quiero que los contornos estén bien bien marcados ahí lo voy a dejar y ahorita lo voy a difuminar con esto voy a ir a la nariz un poquito nada más ahí y voy a cambiar de brocha a una un poquito más gordita y voy a utilizar la que me ha liado un poquito más cálida para broncear y también difuminar el contorno que acabo de hacer voy a poner aquí abajito para disimular la papadix lo rayé así y ahora voy a ir al rubor que utilicé este de Bisú en el tono ciruela es un tono ciruela justo súper bonito solamente que los rubores de Bisú hay que tener mucho cuidado porque están muy muy pigmentados entonces lo descargo un poquito aquí en el dorso de la mano sonrío y ahí en la manzana de mi mejilla justo lo que se levanta y voy a poner un poquito más ¿por qué no? ¡qué bonito! mire qué bonito es si te pasaste regreso una brocha y tallale bueno no talles porque no te llevas la base simplemente difuminar hacia toquecito sin arrastrar y por último sería iluminador voy a utilizar este de Anastasia que es el que usé en ese video y le vamos a poner un poco más que se vea la textura sí ¿por qué no? es muy bonito y ya ahora sí voy a atomizar con este fijador de Milani que lo traigo me encanta me encanta me encanta me faltan los labios espérenme me voy a atomizar primero siempre que te atomices no subes los ojos porque si no se te hacen se te marcan las líneas de las sombras pues ahorita ya sellamos todo y tratemos es más ni de hablar porque se marca todo si tienes arrugas se marcan y todas esas cosas ok les voy a enseñar a hacer esas ondas que la verdad son bien bien fáciles ahorita traigo el cabello mojado le estoy poniendo un protector térmico porque como voy a utilizar una herramienta de calor necesito que esté protegido mi cabello sobre todo por las mechas ahorita lo primero que voy a hacer es secarlo y aquí ya lo tengo seco este lo que voy a hacer es como partírmelo a la mitad por ahí así para levantarme esta sección acá arriba sin ningún orden simplemente para que no me estorbe para hacerme los chinos de abajo y voy a utilizar este ferro que es de Baby Liz Pro es de la línea Graffiti Titanium y está a 130 grados ahí se los voy a poner para que lo vean este es el ferro que utilizo y este es el grosor si lo encuentro ahorita el grosor de esto del ferro le estivo la circunferencia pero está súper bonita y hace unos rezos bien padres y bien rápidos entonces ya tengo yo mi protector de calor voy tomando secciones como de este tamaño y las voy a ir enredando enrollando más bien enrollando por ahí como tengo el cabello cortito pues es súper súper rápido y fácil porque no tengo tanto ya cabello ¿no? unos 10 segunditos más o menos ahí vamos calculando la temperatura voy tocando mi cabello para que no se sienta como súper súper caliente y ya que sienta que está como suficientemente caliente ya suelto el rizo poco a poco lo voy soltando ahí está ya vieron ahí está este es es un rizo como ancho y así me voy yendo por todo el cabello miren se van fijando como va dejando este tipo de rizo como muy muy gruesito y en la parte de arriba si voy dejando como que las mechas menos gruesas o sea los pedazos me los hago más chicos para que el rizo se note un poquito más y abro y lo voy enrollando le doy vuelta y lo enrollo tiquitín y así y me quedo unos 10-15 segundos por mucho voy calculando siempre voy tocando mi cabello que no se sienta como demasiado caliente porque si no si se quema tu cabello de hecho las herramientas de calor hay que usarlas lo menos posible empiezo a soltar poco a poco y la dejo caer sobre mi mano y ahí está el rulo como gruesito me gustan estos rulos gruesos y así me voy yendo por toda esta área del cabello siempre recordándoles que una hacia adelante y otra hacia atrás porque si no se nos hacen como chinos de Heidi a mi solo me gustan las mejillas de Heidi los chinos no ahí ya van quedando ya nada más faltarían las de enfrente que aquí voy separando secciones como de este pelo si y voy tomando la tenaza me gusta porque como tiene este ahora si que esta agarradera acá lo enredo por atrás y voy jalando ahí así dejando un mechón fuera para que se pueda detener y después lo voy soltando poco a poco la verdad es que me tardo bien poquito unos 10 minutos por mucho y ya dos más y terminamos y ahora sí este es el último tiquitín dejamos ahí que se enfríe esto vamos a apagarlo o sea que se enfríe el cabello y mientras me voy retirando el bálsamo para irme aplicando el labial el labial que voy a utilizar es este que se llama pasadena es de la marca ofra y me voy a acercar para que lo vayan viendo bien 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 este es un tono nude pero con un fondo rosado malva ok ahí estaría el labial me voy a poner mi vestido mis aretes y regreso ok y ya lo único que voy a hacer es con mis deditos voy a abrir los chinos si y ya eso es todo tan tan los deshago así para que no se queden como muy marcados y ya eso sería el peinado que me han visto utilizar en los últimos este videos bueno en instagram sobre todo así se ve de cerca el maquillaje la verdad es que me siento muy contenta de haber hecho esta colaboración y este maquillaje así cargado dramático con brillos me encanta me encanta de verdad jugar con el maquillaje creo que es una de las cosas que me inspiran y es mi pasión me hace sentir bien me hace sentir motivada y me encanta haber colaborado con estas personas tan hermosas y tan maravillosas todos tienen su estilo y me encantan así que bueno pues yo les mando un beso gigante espero que este video les haya gustado y no se vayan no se me vayan sin dejar su dedito arriba muchísimas gracias por ver nos vemos en el siguiente video adiós chau 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 chau